Y lo voy guardando para saber ese paciente con cuánto paciente, cuánta afectado hemos mandado a un hospital o a qué hospital. Ya tengo un código asignado de todos esos pacientes que envié a esa zona. Perdón con la palabra paciente, que queda los médicos duran siete años dándonos el coco, paciente, paciente. Y terminamos diciendo paciente, pero a lo afectado. Siguiente. Siguiente, Dizzy, por favor. Ah, ok. Tengo la presentación aquí. Entonces, ya aquí vemos que hay algunas modificaciones también que se pueden colocar en la tarjeta. Un curso de triaje dura aproximadamente 24 horas. Usted debe hacer su curso para que usted aprenda algunas partecitas que no se pueden implicar aquí por razones de tiempo. Pero también incluso en la parte de NBQR vemos ahí que podemos colocar un paciente como si tiene contaminación o no. Por ejemplo, de un NBQR también se puede etiquetar a esos pacientes que hayan sido afectados por algún químico. Miren aquí lo que son los diferentes... ¿Se ve en la pantalla, Dizzy? ¿Bien? Sí, se ve bien. Adelante, Dizzy. Alguien que me escuche. Se ve... Esta es la tarjeta triaje. ¿Eh? Estábamos en la tarjeta triaje. Ah, ok. ¿Dónde dice yo? Identificate. Ok. Dizzy, ¿tú puedes proyectarla de allá? No. Estoy teniendo problemas. Ahora lo que no sé es que está activando... Ok. ...el chat. El que está aprobando, por favor, ya no apruebe más. Déjame lo mismo. Sigo desde acá. Miren, aquí tenemos lo que le llamamos ayudante identificativo. ¿Con qué yo puedo identificar la cantidad, la persona que tengo? Miren, no importa el tipo de material que se utilice porque tal vez es el que tengo en la escena. Lo que sí, debemos utilizar un material que resista la humedad, la lluvia, que se moje, que no se dañe como el papel. Pero hay infinidad de cosas. Usted puede tener cintas, usted puede tener tarjetitas de colores. Cada quien puede hacer incluso... Aquí hay kits de tría que son costosos. Pero usted puede comprar cuatro, como vemos ahí en la figura que está al lado del bulto negro, que dice Amaro. Usted puede observar que tienen cintas. Usted puede preparar su propio sistema de clasificación y tenerlo en un bulto. Con cintas de esas que venden en las ferreterías, con cuatro o cinco colores, y eso le funciona. Puede ser con mantas, con apósitos de colores, y tener también su chaleco de colores para los diferentes áreas. Una manta grande para poner en donde la persona irá de acuerdo al color. O sea, señores, cualquiera puede construir su propio sistema de triazos. Aunque hay cintas específicas que vienen ya confesionadas para eso. Entonces, el primer triazos se va a hacer en el lugar del evento. Miren ahí cómo el bombero, con el casco que dice Ambulance, está colocando la prioridad uno, una tarjeta. En este caso, fíjense, en la parte izquierda ahí, que él lo que hizo fue que la puso una tarjeta impresa, la plastificó. Que eso también es válido. Todo depende de la cantidad de recursos que usted tenga. Y entonces, ese primer triazos se hacen en el lugar de la escena, en el lugar del evento, en la zona caliente. Vamos a decir. Luego tenemos un segundo triazos que se hace ya en el puesto médico avanzado, donde se hace una segunda clasificación de las personas que han sido llevadas a ese punto. Y se determina si verdaderamente permanecen bajo ese color o deben ser movidos a otro color o a otra área de atención. Y hay un tercer triazos que lo hacemos entonces nosotros los médicos en el hospital. Una vez nos llegan las personas, en los hospitales hay área de expansión de emergencia y área de clasificación triazos. Entonces, hacemos una segunda clasificación, una clasificación de esa clasificación que nos trajeron. Y determinamos la prioridad de atención. Porque tal vez un paciente que enviaron en rojo ya es negro. O tal vez un paciente que enviaron en rojo de pronto puede ser amarillo. Entonces, si como hemos estado trabajando mucho con el tema de los COVID, pero pueden venir otras enfermedades que son altamente contagiosas, ya sabemos que tenemos que trabajar bajo protocolos en los cuales tengamos equipo de protección personal, el EPI, equipo de protección individual. Yo pienso que una de las cosas que trajo esta pandemia como positiva es que hizo y obligó tanto al público lego como a los primeros respondedores a usar verdaderamente los EPP y su EPI. Lo ha obligado porque no hemos dado cuenta que si la barrera está en menos la capacidad de transmisión. Y ahí estamos viendo un equipo NBQR típico que están trasladando a un afectado con un probable riesgo biológico, nuclear, químico, ¿verdad? Entonces, si ante un agente químico o biológico, lo primero que se hace es recate y el primer auxilio y la resucitación o reanimación más bien en la escena, pero llevando los protocolos como la bolsa de ventilación manual, equipos y genoterapia. Aquí no vamos a hacer RCP boca a boca, claro está, descontaminación, desalojar la persona de la zona roja, hacer el triaje, el tratamiento prehospitalario, siempre sabiendo que todo paciente que venga con una situación con un riesgo NBQR es un paciente que me puede contaminar a mí. Entonces, a partir del COVID ya los protocolos han cambiado porque ahora ya sabemos que aunque tengamos muchas personas heridas, vamos a necesitar aplicar el protocolo NBQR obligatoriamente para todos los afectados y dar un tratamiento pensando que esa persona también puede tener COVID positivo o hasta ébola porque hay muchas enfermedades que están ahora mismo en virus en el aire, o sea, en el aire me refiero a que están afectando a diferentes poblaciones. Evacuamos hacia los centros hospitalarios, pero después de la descontaminación y dándole a entender a la llegada a esos centros de que estoy tratando de un paciente que tiene probable contaminación de alguno de estos elementos. Removemos los cuerpos extraños, dentadura, aplicamos secreciones ya en el mantenimiento del segundo y tercer triaje, en el segundo triaje, abrimos la vía aérea, permeamos, aplicamos las cánulas si es necesario y damos higienoterapia y manejamos con la bolsa de ventilación manual. Entonces, el esquema general de organización de un escenario donde hay algún riesgo NBQR, donde entra lo mismo del COVID, tenemos el área de impacto, hay que medir la dirección del viento, sobre todo donde hay un riesgo químico, establecer un puesto de mando, un puesto de mando avanzado y una área de evacuación o desalojo de víctimas donde van a llegar las ambulancias o las unidades de fuerza de tarea para llevar a los afectados. Tendremos un área de acopio, un nido de afectado y ahí en esa área de acopio estableceremos las próximas clasificaciones que no se pudieron hacer en el área de impacto. Entonces, tendremos lo que se llaman diferentes zonas. La zona caliente, donde se hace la clasificación toxicológica, de acuerdo al químico que estemos enfrentando. Zona tibia o área de acopio, donde se utiliza el oxígeno, la mascarilla, la intubación, si fuera necesario, se utiliza el ambú, ventiladores si lo tenemos, aspiradora, todo eso. Y tenemos un área tibia de descontaminación, donde toda esa persona, antes de pasar a la fuerza de tarea común, deben ser descontaminadas. Debe hacerseles cuidado médico, aplicar antídotos si es una emergencia que tiene que ver con algún tipo de químico, y en ese momento aplicarlo, y la zona fría, donde ya se continúa la atención médica. Se pueden aplicar los antídotos como los combo pains, que son antídotos multi-amenaza o multi-afectación para estos diferentes tipos de químicos. Y los triajes avanzados. Entonces, dentro de las cosas que vamos a hacer, aplicar medicamentos a la parte del personal médico, ¿verdad?, y canalización. Entonces, los primeros respondedores médicos deben saber cómo usar los equipos de protección personal y deben trabajar con su EPP puesto, siempre. Fíjense que ya hemos aprendido a usar la mascarilla, tanto trabajo que nos daba, y el personal médico, paramédico, todo el mundo trabajaba normal. Pero ya, todo el mundo tiene su EPP puesto. Los medios de evacuación, que pueden ser estándar o pueden ser protocolizados, o sea, que fabricado o no. Ahora, si el evento son, por ejemplo, neurotóxicos. Neurotóxicos, por ejemplo, como químico, alma de destrucción masiva de origen química, que, por ejemplo, que se le dispare o se riegue dentro de una aeronave o dentro de una área, un químico para matar a las personas, podríamos ver algunos síntomas temprano, como que las personas van a tener pupila puntiforme, o sea, un puntito en la pupila y no reaccionan a la luz, secreción nasal, las personas van a empezar a mostrar salivación abundante, respiración agitada, y tardíamente vamos a ver la cefalea, los mareos, las personas van a tener mucho sudor. Cuando yo veo un evento así, donde probablemente algún químico estuvo involucrado y empiezo a ver todos esos signos y síntomas, debo saber que esas personas están siendo afectadas y que también me pueden afectar a mí. Entonces, debo descontaminar a esas personas. Ahí la prioridad es la descontaminación y mantener la viaria permeable, pero debo descontaminar. Aquí lo que estamos viendo son duchas y túneles de descontaminación. Tenemos, por ejemplo, dentro de algunos agentes neurotóxicos, que ya Joan lo ha tocado anteriormente, pero para recordar, la mostaza sulfarada, la mostaza nitrogenada, como la leuicita, el auxima de fosfeno, que son utilizados como armas biológicas, armas químicas. Por ejemplo, fue utilizado por Alemania durante la Primera Guerra Mundial y inicialmente fue denominado hiperista, pero alguien siempre tiene un arma química que puede utilizar en cualquier momento. Entonces, aquí lo que estamos viendo, señores, es diferentes áreas de trabajo, como la zona caliente, la zona templada o tibia. Ahí debe estar el área de descontaminación. O sea, las personas no pueden pasar de la zona caliente a la zona fría sin pasar por ese túnel de descontaminación, porque allá voy a tener fuerzas regulares. Entonces, en la zona fría también el personal va a estar protegido. Siempre procurar y ver lo que es la parte del viento, hacia dónde se está moviendo. Fernando. Todo eso, muy importante. Sí. Se quedó en la parte de protegido. Ok. Decía que el personal debe estar siempre bien protegido, aunque esté en cualquiera de las zonas. Lo único que cambia es el nivel de protección. Aquí lo que estamos viendo es un esquema general de operaciones. Lo que es el puerto de mando, la información pública, que es el área de recursos de espera. O sea, aquí estamos viendo como el cuadro, el esquema general de cómo se estaría moviendo la emergencia. ¿Alguna duda? Pregunta aclaratoria. Debería preguntar. Aquí tenemos 402 personas. Bueno, señores, eso fue un caminar gráfico que quisimos hacer de cómo nosotros observamos lo que es una emergencia aeronáutica, cómo se coordina, qué hacemos, qué cosas se tienen que tomar en cuenta, qué si la emergencia tiene que tener algún elemento químico, porque aunque alguno de ustedes estaba pensando, ah, pero el doctor estaba hablando de atención a emergencia aérea y ahora está hablando de químico. Déjeme decirle que muchas aeronaves transportan químico dentro de ella y una de las primeras preguntas que hacemos los coordinadores cuando nos informan de que hay una situación de emergencia aeronáutica es cantidad de personas a bordo, people on board, pero también preguntamos por el combustible, qué cantidad de combustible, porque eso es material químico, inflamable, si me dice que va a aterrizar y tiene tres horas de combustible, hay aumento de riesgo, debiera soltar todo el combustible posible para que cuando la aeronave se vaya a tierra el peligro de incendios sea el menor posible, pero la tercera pregunta que hacemos es si lleva materiales químicos peligrosos dentro de ella y si nos reporta que lleva materiales químicos peligrosos automáticamente sabemos que esa persona cuando llegue a tierra también va a estar contaminada probablemente porque el químico muchas veces se desparrama y además de los heridos va a tener contaminantes o sea que tendría que trabajar con ese evento NBQR entonces Dizzy quisiera ver que tú coordines la parte de las preguntas y la respuesta vamos a verlo hasta ahí en la parte de la exposición todo esto requiere de un curso o de varios cursos de mucha enseñanza pero no tenemos tanto tiempo y quisimos darle un esbozo general de cómo funcionaba todo adelante Dizzy muchas gracias me escucha Dizzy totalmente muchas gracias doctor por favor disculpen todo la solicitud no reactiven todo al mismo tiempo vamos ya hay opción para esto por ejemplo Joel Fermín activarlo la verdad no entiendo vámonos con Héctor espinoza puede activar su Héctor Héctor espinoza ok vamos a la pregunta media bien señores equipo para que nos podamos entender para que nos podamos entender y coordinar lo que son las preguntas y si va el nombre de la persona que va a hacer la pregunta lo demás se mantiene en un teado no y no van a escuchar amigos desactiva el audio y que hagan las preguntas por chat porque acá no no que necesidad que necesidad volvemos vamos a bajar todas las manos Luis adelante y buenas noches mi pregunta es la siguiente qué clase de químico se puede traer un avión de aquí de Venezuela quisiera saber porque sabemos que los químicos que hay la mayoría no se trajan por vía aérea qué clase de químico se puede traer un avión el primer químico que tú tienes a borde de una aeronave es el mismo combustible ya ese es un químico normalmente como él apunta no se no se trasladan químicos o materiales peligrosos a borde de una restricción internacional pero siempre habrá uno que otro químico que en condiciones extremas por ejemplo como una pintura algún tipo de líquido en condiciones extremas puede cambiar y precipitarse y ya se convierte en material peligroso siguiente pregunta Joan Jesús Joan activé su micrófono buenas noches doctor ¿dónde podemos adquirir los equipos PLB y cuál sería el costo mínimo gracias para su micrófono Joan bien qué bueno que le interesó el PLB porque todo recatista todo técnico de emergencia que le gusta la montaña que anda por ahí debiera cargar incluso hay PLB tan modernos ya que son del tamaño de un reloj o sea que usted puede tener un PLB activado del tamaño de un reloj y estoy viendo ahora mismo los precios vamos a ver en tiempo real para darle usted lo busca en Amazon PLB y aquí estoy viendo uno en 329 dólares hay más pequeños en 299 227 hay unos tamaños que son como un radito 300 algo así o sea va a depender de la tecnología lo moderno que sea incluso hay hasta 100 dólares PLB y todos funcionan bajo el mismo sistema COSPAS SAR SAR usted usted lo compra lo activa entra a una página pone su dato queda activado y ya nosotros en cualquier país que usted esté cuando esa coordenada llega ya nosotros vamos y le damos respuesta siguiente pregunta José Sala puede activar su micrófono coelvi mosquea active le escucha no se le escucha muy bajito para nada Héctor Epinoza active su micrófono José Sala active su micrófono si está activo ok muchas gracias buenas noches con todos buenas noches doctor me copio totalmente doctor quería hacerle una consulta hay algo que no me quedó claro hace un momento usted nos comentó de que de suscitarse una emergencia en aeronaves el médico el médico que se encargaba de hacer el triaje daba esperaba la llegada de los bomberos y daba el mando o daba el pase del triaje de los heridos a los bomberos ¿es eso correcto doctor? porque yo tenía entendido que los primeros respondedores en una emergencia con aeronaves eran los bomberos ¿no? y ya y eran las primeras personas en realizar el triaje hasta la llegada del apoyo médico una vez que llegaba el apoyo médico ellos ya se encargaban de realizar el triaje de los heridos no sé a ver si me puede apoyar con eso oye Salas no si me puede repetir la pregunta Atahualpa ya se reintegró aquí la sesión de pregunta también contestando adelante ya hace un momento ya ok doctor buenas noches buenas noches con todos compañeros hace un momento doctor nos comentó ante una emergencia con aeronaves si el personal médico se encontraba realizando el triaje de los heridos esperaba la llegada de los bomberos y posteriormente les cedía el mando para que ellos estén realizando el triaje de los heridos ¿no? no sé si estoy mal o entendí mal ¿es eso correcto? porque creo yo que tenía entendido que los primeros respondedores a una emergencia con aeronaves eran los bomberos ¿no? quienes también realizaban el triaje hasta la llegada del personal médico y una vez que llegaba el personal médico les herían el puesto a ellos para que se encarguen del triaje de todos los heridos no sé por favor apóyeme con eso ok ok recuerda que decían una decían una parte que no siempre la aeronave cae dentro del aeropuerto que es un espacio controlado y dentro del aeropuerto definitivamente que tenemos lo que es el servicio el salvamento y extinción de incendios que son bomberos aeronáuticos que ellos tienen el control siempre desde antes de que la aeronave aterrice ellos ya están esperando esa aeronave toman el control y toda la fuerza de tarea que lleguen ahí se establece el jefe del comando de incidente que sería el encargado ahí de los bomberos aeronáuticos y además la parte del COE para la fuerza de tarea externa pero lo tienes que verlo también desde el ámbito de cuando una aeronave cae en una zona no controlada donde no hay ningún bombero estructural o aeronáutico cerca y puede llegar cualquiera entonces si tú lo ves como comando de incidente el que llegue el primer respondedor que llega tiene que asumir el mando hasta que llegue la unidad que es oficial o la institución que tiene que ver con este tipo de emergencia eso debe ser el enfoque o sea que hay que verlo desde el punto de vista donde la aeronave va a caer porque no siempre llega al aeropuerto Atahualpa está por aquí también que me va a ayudar en la sesión de preguntas siguiente pregunta Joelvin ya puede activar su micrófono si ya resolvió buenas noches buenas noches me escucha buenas buenas noches buenas noches señor Joelvin adelante una pregunta ¿existe alguna sanción o alguna algún castigo para personas que le den mal uso al PLB? cierre su micrófono Joelvin el ¿eh? ¿cómo? adelante adelante doctor el PLB que es la localización de posición terrestre funciona bajo el sistema costa-salsaco ya lo hemos dicho y el hecho de que tú actives un sistema de respuesta a emergencia no es que está directamente penado por una ley local pero sí puede tener consecuencias para una persona porque se ha desplazado un equipo de buque de rescate a la zona y de repente que llegue y no sea nada puede tener su consecuencia ya a manejo interno institucional inmediatamente tú activas esta alarma hay un equipo que te está dando seguimiento y va a llegar a la localización que sea o sea este equipo normalmente no lo tiene alguien que lo va a activar si no lo necesita porque siempre que se active es porque va a llegar un equipo de respuesta de buque de rescate al área donde esté activado Atahualpa está por aquí Alexi Barranco puede activar su micrófono déjame activarle vamos a activarle a Atahualpa el micrófono creo que no lo tiene activado dale Alexi Barranco Ernesto puede activar su micrófono adelante saludos para todos disculpe Atahualpa ya está en línea ok déjame responderle antes que le den paso al colega que está eso cierre el micrófono por favor mira el PLB sí está sancionado tanto es así que cuando yo adquiero un PLB tengo que registrar ahí está mi nombre mi número de teléfono mi dirección y todo eso es decir que si una persona utiliza un PLB mío se activa fácilmente es localizable y penado si lo está utilizando sin tener algún tipo de emergencia bueno en cuanto el triax de la aviación de la parte primaria el señor José Arturo hace rato está levantando la mano no lo están no lo están atendiendo hay un primer triax que lo hace el personal que entra a la aeronave el personal de bombero hace un triax porque tiene que desalojar a esa víctima y si hay un cadáver en el medio él tiene que mover el cadáver los cadáveres no se mueven pero tiene que mover el cadáver pero ya comienza a hacer un triax porque va a levantar el primero que encuentre ya sea porque él considere de que tiene vida o está moribundo pero tiene la posibilidad de vivir él va a hacer ese primer triax entonces ya fuera de ahí y cuando él lo lleve al triax primario entonces ya el médico va a hacer una reclasificación pero si se hace una clasificación dentro de la aeronave en cuanto al transporte de de material peligroso la IATA tiene algo sobre eso y el anexo 18 de la OASI también habla sobre el transporte en aeronave de mercancía peligrosa sin ningún tipo de riesgo creo que le llaman Angus algo así le llaman a través de de la OASI pero el anexo 18 de la OASI usted puede buscarlo que va a hablar sobre el transporte de mercancía peligrosa pueden continuar muchas gracias señor Rick Ernesto ya puede activar de nuevo tu micrófono Ernesto muy bien Stephanie Rivera si buenas yo no tengo una pregunta lo que si tengo es que por favor mi celular aquí son las 11 de la noche en la República Dominicana y mi celular se está apagando para que envíen el link por favor buenas noches gracias Stephanie adelante el resto si me plaza de verdad excelente posición Ernesto Cabrera de Puerto Plata la pregunta es lo siguiente en una observación en el 1999 gracias al señor Atahualpa que fue los coordinadores que partió el curso en Puerto Plata de Satria nosotros fuimos y yo participé yo pregunto de allá hasta aquí Ernesto Ernesto su micrófono está teniendo un feedback o una electrodominación eléctrica que no le permite escucharse bien y ahí se escucha bien ahora igual señor no señor tiene me imagino que usted está usando un Humphrey negativo algo algo que usted está usando no le permite escucharse bien pero dele vamos a ver si se escucha si buenas noches yo decía que en el 1999 señora Tauvalpa terminó por estar en Puerto Plata un curso de desastre aéreo en el aeropuerto de Puerto Plata de los cuales habían 26 países ahora me preocupa que con tanto avance en la tecnología el avión de Singapur con el asunto del balismo o la balinza no haya sido identificado a esta altura de juego con una tecnología tan avanzada ¿a qué se debería eso señora Tauval? gracias Ernesto pague el micrófono igual lo que puedo responder el vuelo que usted síguenos el vuelo que usted hace alusión que es el gran misterio de la aviación civil más más grande en la historia este vuelo tenía ese equipo a bordo y todos esos sistemas dejaron de funcionar de forma inexplicable todo esos sistemas recuérdense que decía que la radio baliza el se activa a impacto o activado por el piloto entonces como la aeronave no se sabe no llegó a impactar o quién sabe todavía es un misterio entonces no se iba a activar y tampoco los tripulantes de la cabina tampoco lo activaron o sea que por esa vía no se pudieron obtener detalles del progreso del vuelo de esa aeronave es un gran misterio de la aviación civil ese vuelo en particular siguiente pregunta Vicente Peña adelante sí buena noche y gracias Fernández gran amigo y Atahualpa que es uno de los padres de aquí de las emergencias y eso que todo el mundo le conoce mi pregunta es ¿qué relación tiene estos aparatos con la llamada caja negra de las aeronaves cierre el micrófono y termino déjame explicarle la caja negra la caja negra es un analizador de todo el movimiento que tiene la aeronave el GPS perdón el PLB es un localizador de posición y la caja negra es un receptor de datos esa diferencia que si el charla de paso no es negra puede ser amarilla o puede ser roja esa es la diferencia que hay entre uno y el otro no se escuchó lo de PLG el PLB localizador personal o ELT que es el que tiene los aviones el ELT son localizadores que se van a través del sistema COPA SARSAT para mandar la posición donde está ahora la caja negra lo que guarda son los datos de la aeronave durante el vuelo o todas sus operaciones es decir que son dos cosas muy distintas miren para la joven que el link ya lo hemos colocado ahí en el hemos colocado ahí en el grupo el link que deben llenar no no sea el de tomar el examen y y que le va a llegar el certificado automático sino llenar el link y le enviaremos el certificado en aproximadamente una semana entonces ahí está para que lo vayan cogiendo continuamos la pregunta ¿dónde puso en qué chat puso el link doctor? en el en el chat general permítamelo doctor no lo puedo publicar para compartirlo lo envié de nuevo no parece que el chat estaba desactivado me lo envié a ti excelente Rubelina Liranfo siguiente pregunta el señor José Arturo Fernando está en un principio pidiendo la palabra José Arturo adelante adelante José Arturo no hubo Hugo Ríos sí hola buenas noches buenas noches señor sí este quería hacer una consulta poniendo una situación de un accidente aéreo fuera de el radio de los aeropuertos se realiza o se aplica un sistema Star o Shoot de clasificación una vez que llegan los otros servicios de emergencia se instala el COE o el SSI se anula la clasificación anterior que se hizo por medio de Star o Shoot por un triage ¿me escucha? recuérdense sí escuchamos hola recuérdense me escucha sí recuérdate que decíamos que el triage es estático y dinámico o sea perdón permanente y dinámico o sea que hacemos una primera clasificación se envía a un segundo triage pero luego se sigue reclasificando y todavía llega al hospital esa persona hay una clasificación de triage hospitalario o sea que no se anula los sistemas sino que se siguen confirmando los cuadros de los afectados de acuerdo a la cantidad de recursos que me van llegando de acuerdo a la cantidad de recursos que me van llegando en cada momento porque al inicio los recursos van a ser insuficientes pero al pasar de los minutos los recursos van a ir supliendo las necesidades de todos los afectados porque se van a desplegar más cantidad de ambulancia aeronave y toda una serie de logística que tardaría una media hora o una hora dependiendo la ubicación del lugar del evento en llegar pero durante todo ese tiempo lo que se hace es clasificar reclasificar y empezar el envío de las personas que se pueden sobrevivir Fernando si adelante el señor Arturo no se lo oye mira hay un asunto lo que pasa que todos los accidentes aéreos es igual que en medicina que dos más dos no son cuatro entonces si yo tengo una área fuera del aeropuerto una ocho millas diez millas el personal del aeropuerto no va a ser los primeros respondientes los primeros respondientes van a ser las personas del lugar y como son las personas del lugar no sabemos cómo ellos van a reaccionar si los que van a atender lo tienen conocimiento o no tienen conocimiento y como no tienen conocimiento tal vez ellos piensan que muchas veces el que más llora es el que tiene más prioridad o el que está más callado está muerto entonces eso había que verlo y el lugar donde se caiga también la aeronave si la aeronave se cae en un lugar imposible de penetrar el ejemplo nosotros tuvimos una aeronave nuestra un helicóptero que cayó en una zona monteñosa muy abrupta y para poder llegar allá aunque lo hicimos por el aire pero es un sitio escabroso entonces cuando cayó el avión de cubana de aviación en la loma Isabel de Torre en Puerto Plata hubo que pelear para poder ir a rescatar o peor recuperar no se rescatamos nada para recuperar los restos del aeronave y los restos de las personas que estaban ya fallecidas así que eso depende de quien dé la primera atención pero como tú decías Fernando eso es dinámico el triaz es dinámico puede cambiar muchísimas veces en fracciones de segundo Rubelina adelante Rubelina Rubelina ¿Quién otro tiene micrófono? ¿Quién otro tiene micrófono? Rubelina Ahí veo dice a Samantha Delgado que tiene la mano levantando hace rato vamos a darle el paso Delgado que entre y yo también dele activo el micrófono sí ahí una pregunta en México se implementa el mismo sistema de comando de incidentes no se escucha Delgado no se escucha en México se implementa el mismo sistema de incidentes de comando de incidentes eso es universal global el SSI es universal se aplica en Estados Unidos República Dominicana en todos los países donde hay sistema de respuesta conocen el SSI el tema está en si lo conoce la estructura completa país y si lo aplican como tal Atahualpa quiere decir algo sí déjame decirle un asunto a Salgado adelante en América Latina y en el mundo creo yo también tenemos el protagonismo y aunque tengamos un sistema de comando de incidentes bien organizado siempre hay una institución una persona que quiere sobresalir eso es normal que no debiera ser y el sistema de comando de incidentes comenzó con las guerras en la guerra napoleónica la guerra de Napoleón ayudó muchísimas cosas enseñó muchísimas cosas el TRIACS sistema de comando de incidentes y otras cosas más y el sistema de comando de incidentes que hoy estamos aplicando se creó en Estados Unidos a través de los fuegos forestales en California donde cada institución quería hacer el trabajo como quisiera hacerlo como él pensaba que era hasta que se organizó el sistema de comando de incidentes y ese es el que estamos utilizando hoy en toda América pero es igual aquí es igual en México eso depende de las personas que lo quieran manejar como lo manejen dice el señor Arturo José Arturo quiere que le abran el micrófono estoy diciendo señor que le abran el micrófono para el poder que no pudo hablar ahorita puede donde está José Arturo José Arturo a ti dice que no que no se activa que no se oye que se lo active que si tú puedes abrir no me llega ningún José Arturo ese aparece como José Arturo ya ¿cómo? para que él lo active buenas noches gracias les agradezco mucho si me escuchan señor adelante ok gracias muy amables de entrada sí quiero decirles que les enviamos un cordial salud de Tuxtla Gutiérrez Chiapas México efectivamente he estado muy interesado en la plática y me llama mucho la atención dentro de las recomendaciones internacionales en el machote original que envía la OASI a todos los aeropuertos está este sistema de comando de incidentes que se aplica en toda la aviación había unas preguntas anteriores en las que hablaban ahí de las funciones de los bomberos de aeropuertos su principal función es tener menos 90 segundos en la primera acción para atacar una aeronave y sofocar un incendio lo más importante la función principal que tienen ellos es la extinción del incendio y ya posteriormente ellos son quienes hacen las primeras extracciones de las víctimas y el salvamiento de los cuerpos ya posteriormente entregan esto a la brigada que se encarga del triage y se establece el triage ya en un área fría y ya de ahí vienen todos los apoyos médicos y empieza a repartirse todo esto existe una coordinación por el puesto de mando que se ha establecido en el programa de seguridad de cada uno de los aeropuertos y la gente que trabaja en ello ha participado en muchos simulacros a escala real para poder llevar a cabo estas prácticas de verdad me parece muy interesante señora Tawel con mis respetos es usted toda una enciclopedia en la bibliografía de la aviación me daría mucho gusto conocerlo y le pasaré mis datos más adelante la otra parte sí en cuanto a la reglamentación de la normatividad del anexo 18 es correcto hay hable de todos los materiales peligrosos que se pueden transportar en la aviación comercial y en la aviación general en términos de un accidente no podemos diferenciar esta parte si es comercial o si es general finalmente para nosotros es una misma emergencia pudiera ser dentro de las instalaciones del aeropuerto o fuera del aeropuerto la diferencia está en que el cuerpo de rescate del aeropuerto tiene 90 segundos para su primera intervención dentro del aeropuerto en la parte más distante de cualquiera de las pistas fuera de ello los en México el cuerpo de rescate de bomberos no tiene permitido salir fuera del aeropuerto puesto que esto bajaría en la categoría de seguridad que tiene el aeropuerto y se vería obligado a tener que suspender las operaciones aéreas cerrar el aeropuerto en lo que el cuerpo de rescate está fuera de las instalaciones lo cual es muy complicado y normalmente no se hace entonces si son los bomberos del municipio o los del estado los que tienen la primera parte de la respuesta ante este tipo de accidentes no sé si fue claro si déjame aclararle algo tanto a Salgado como como tú fíjese ahí José Luis Pérez está por ahí levantando la mano hay una diferencia en México solamente que México todavía se llama CREI los cuerpos de rescate de extinción de incendio cuando la OASI dice que es CREI y cuando tiene eso OASI tiene una oficina regional en México sin embargo la parte de CREI sigue siendo CREI que fue como comenzó su estructura CREI cuerpo de rescate de extinción de incendio y ya con CREI servicio de salamento de extinción de incendio en cuanto a la respuesta fuera del aeropuerto usted tiene mucha razón se cae la categoría pero depende la cantidad de camiones disponibles que tenga el aeropuerto en el servicio ejemplo el aeropuerto internacional de las Américas si más no equivoco y esto todavía continúa tiene sobre una capacidad una capacidad elevada sobre los servicios seis en camiones entonces por tanto si él tiene solamente para el servicio tres disponibles aunque nosotros estén bien pero tiene esos tres para el servicio y hay que salir saca un camión no se cae la categorización pero siempre que salga hay que levantar un notan que una notificación a todas las demás aerolíneas que si hay una emergencia y quieren ese aeropuerto saben que ese notan dice entonces no tengo tanto vehículo fuera usted decide el piloto decide si se tira o no se tira pero la respuesta como decía usted son tres minutos operando en la cabecera más lejana de la terminal aérea bien seguimos adelante adelante dice Francisco Pulgar adelante Eli Adalberto adelante profesor hola muy buenas noches a todos no es duda simplemente como sugerencia igual de que como en la conferencia pasada del salvamiento acuático si podrían compartir los links de la presentación por favor muchas gracias estará siendo compartido se le acompañará junto con la certificación estudiante muchas gracias es un placer Mariano adelante se le enviará a su correo alguna otra pregunta vamos a ver al menos tres preguntas para cerrar Mariano Granja me pueden escuchar totalmente mi señor ok yo llamo desde Ecuador primero felicitarles por la conferencia estuvieron claros los ítems yo en lo único que quisiera que debemos poner atención y algo que se nos pasa por alto muchas veces es el no aseguramiento del escenario del escenario y muchos accidentes son consecutivos al accidente porque no se asegura la escena entonces solamente ese comentario lo quería hacer y ratifico mi complacencia por la por la conferencia muchas muchas gracias señor Granja ok dice José Luis Pérez si activelo activelo José Luis Pérez no está sí lo que está pidiendo es que le activen su micrófono que está cerrado se lo activen vamos a darle la oportunidad de que lo active José Luis ahí lo puede activar usted mismo vamos a ver José Luis Pérez ya buenas noches ¿me escuchan? sí te escuchamos les agradezco un saludo desde la Ciudad de México a todos los compañeros y nada más como acotación del compañero José Arturo y también para el señor Atahualpa en la Ciudad de México si tuviéramos un incidente de un avión que se cae fuera del aeropuerto se activan los cuerpos de rescate tanto de bomberos principalmente como el escuelón de rescate y de la policía con el personal de protección civil en la Ciudad de México hay un programa interno de protección civil el cual en los cursos de capacitación ya se está dando a la población en general cursos de T.A.S. o comando de incidente en el caso de un instructor tercer acreditado es lo que ya se está tratando de dar aunque en México la ciudad de México la problemática son los sismos se prevé dentro del programa interno de protección civil un evento y como lo acaban de decir los primeros en llegar aunque sea población que tienen conocimiento toman el mando y la primera autoridad que puede ser un oficial o un cuerpo de emergencia se les da ese paso de mando nada más y felicitar a todos por esta conferencia les agradezco mucho buena noche gracias José Luis y miren aunque José Luis dice disculpe aunque José Luis dice el punto de la transferencia del mando justamente es donde más problemas hay porque muchas veces el primero que asume el mando de la escena pues no quiere ceder ese mando quiere seguir mandando hasta el final y viendo porque se le llama la atención la concentración de recursos que está teniendo el poder y entonces a veces hay que arrebatárselo ese mando ¿verdad? suele suceder no sé allá en México si pasa pero aquí a veces puede ocurrir eso el SCI y el trabajo que hace el COE con con Edwin Olivares y el equipo que trabaja en el centro de operaciones ha trabajado mucho en eso de tratar de bajar esos sumos esos niveles pero aún así a veces suele ocurrir que tome el mando alguien y no lo quiere ceder aunque eso no es una emergencia de su competencia siguiente profesor disculpe ¿me escucha? adelante sí Francisco Pulgar disculpe muy buenas noches que recién tenía la palabra y no alcancé a contestar buenas noches aquí son las una de la madrugada aquí en Chile saludo a los profesores y a todos los participantes pero tenía una consulta tengo una una nave una perdón una aeronave capotada allá en la cual llevaba materiales peligrosos obviamente en su interior llevaban tripulantes qué es lo recomendable para trabajar necesito el suceso ya me refiero al traje encapsulado es recomendable si bien es incómodo pero cuál es la recomendación que usted no había ok Atahualpa dice que quiere responder eso el traje encapsulado es obligatorio para tu protección es incómodo tú tienes tú tienes un traje de penetración que es un traje con amianto y muchísimas cosas para tu penetrar es incómodo para movilizarse pero más incómodo es tú estar en un hospital haciendo un tratamiento o estando en el cementerio esos son incómodos pero mientras tú puedas tener un traje encapsulado que te pueda servir para toda la asistencia tú haces todo lo humanamente posible y todo lo que tu cuerpo te permita por eso es que al personal de salvamento hay que vivir entrenando con todo el equipamiento puesto con el sistema de respiración autónoma con el traje encapsulado para cuando llegue el momento no tenga problemas de fatiga de calor sino que ya lo coloque si una aeronave el gran problema es que muchas veces no sabemos lo que trae la aeronave si nos preguntamos a la torre ¿qué trae esa aeronave? pero si hay una aeronave que viene con cargamentos ilícitos las cosas cambian porque voy a dar una respuesta sin saber lo que lleva pero cada vez que hay un accidente en un avión comercial lo primero que debemos preguntar a la torre de control ¿qué traía a esa aeronave como dijo Fernando a su ratito? y si tiene materiales peligrosos o otro tipo de material saber cómo yo lo voy a trabajar ¿se entendió? entendido Dayana Rodríguez ok Javier adelante buenas mi pregunta se refería a lo que dijo el comandante eso mismo si la nave se cae sobre se cae ¿cómo sabemos lo que lleva la nave? si no es comercial ¿cómo sabemos lo que lleva la nave? esa era mi pregunta teniendo en cuenta preguntas han sido contestadas y será la que iba a hacer ahora esa misma que contestó el comandante yo mismo lo que yo te respondí si no sabemos cómo es yo voy a lo más seguro ¿cuál es lo más seguro? ponerme el traje que me proteja más si no tiene nada aleluya si tiene algo pues me salve es así es así en este trabajo la protección es lo vital la seguridad es lo primero doctor doctor una consulta en ese aspecto no es importante lo que es la bitácora de vuelo que deben de registrar por lo menos qué tipo de material o qué tipo de contenido llevan las aeronaves porque si bien es cierto si los materiales peligrosos que se transportan deben estar aislados a lo que es el personal sí miren recuérdense que una aeronave no se cae en un minuto una aeronave está a 60 mil pies a 45 a 30 mil pies y de esa de esa altura la aeronave empieza a presentar un problema van a pasar 10, 15, 20, 30 minutos hasta que la aeronave toque tierra de el punto donde están los 45 mil o 30 mil pies al suelo se van pasando una serie de información que van preparando el escenario y nos van preparando a nosotros que somos los que estamos en tierra en la coordinación y decía ahorita que la de las primeras tres preguntas que hace un coordinador SAR del LCC Santo Domingo es cantidad de personas que lo conocemos como PIO la cantidad de materiales peligrosos si tiene si tiene materiales o no cuáles de ellos si reportan y lo otro es decíamos la cantidad de 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 personas la cantidad de materiales a bordo si tiene o no ahora me olvidó la tercera Tabualpa se hace un plan de vuelo cuando se va a volar si en el plan de vuelo eso está contemplado cuando la aeronave hay unos manifiestos que llevan las aeronaves de todo lo que lleva entonces la llamada de una aeronave que va con peligro donde primero va es al 6 y el 6 puede salir a operar y preguntar todo lo demás y de otra si es un asunto ya que está fuera de la terminal y le avisan al RCC pues RCC va a hacer las coordinaciones del lugar José Arturo no está sentando la mano hace ratito exacto entonces durante ese tiempo esa aeronave viene descendiendo estamos sacando la información a la tripulación para nosotros preparar el equipo de respuesta en tierra que va a ir a asistir adelante Jorge gracias muy buenas noches desde Guadalajara México un servidor oficial de operaciones aeronáuticas desde hace casi 18 años si es correcto se elabora un manifiesto un plan de vuelo como le dice Atahualpa así mismo se entregan dos manifiestos a lo que son las comandancias de aeropuertos esto es posterior al despegue aproximadamente 15 minutos en estos manifiestos se entregan a la autoridad lo que son las comandancias locales de cada aeropuerto el tipo de aeronave tipo de vuelo y tipo de prestación a la que está llevando a cabo el servicio si si sabemos regularmente qué tipo de materiales peligrosos llevamos debido a que el oficial de operaciones en tierra o el encargado de la operación es quien lleva todo el marco legal y sabe qué es lo que sube y baja de esa aeronave si es una aerolínea comercial podemos encontrar misceláneos en clase 9 podemos encontrar algunos líquidos inflamables incluso dentro de las mismas maletas como lo son perfumes algunos tipos de cremas etcétera y regularmente otro de los puntos que dan como de quién lo tiene por legislación o así es a través del anexo número 13 el que se despliega todo lo que es referente a accidentes aéreos ahí vamos a encontrar toda la normativa y todo lo que son los pasos a seguir a nivel internacional o a nivel país y cada país se va a regir conforme a la diferente dirección que se tenga de aeronáutica civil en el caso de Ciudad de México o la República Mexicana actualmente se le conoce como AFAC que es la Agencia Federal de Aeronáutica Civil y ellos en cuanto sucede un accidente o un incidente se solicitan todos y cada uno de los documentos de salida del vuelo se pasan de inmediato a comandancia COI servicios de emergencia así como lo dijo José Luis protección civil bomberos policía ejército o elementos de fuerza aérea dependiendo del área o la zona que se encuentre entonces si es fácil saber qué es lo que se tiene igual comentándole por ejemplo Javier Reyes que le pregunto ahorita si se requiere o no el traje específico la autoridad lo debe determinar a partir del incidente del 911 todo todo el mundo en la aviación revolucionó completamente las medidas de seguridad cada país lo rige cada país lo tiene conforme las autoridades lo que decía Atahualpa es muy cierto el cambio de mando o el yo quiero el protagonismo para tener los reflectores conmigo y dar una solución rápida es muy cierto es muy difícil mas sin embargo es muy cierto algo quienes tienen desde un principio la investigación son las autoridades aeronáuticas y tienen que estar perfectamente ligadas y bajo su mando el resto de las unidades hay Cray sí el Cray aquí en México señor Atahualpa le voy a hacer aquí una acotación a partir del 2017 finales de noviembre se empezaron a cambiar ya no son Cray ahora son Cray también ya tienen esa determinación sobre todo en lo que es el área del grupo aeroportuario del pacífico y lo que es el ASUR que son los aeropuertos del sureste mexicano algunos todavía lo están empezando a adoptar y están haciendo los cambios pertinentes ante las diferentes autoridades pero sí los tiempos de respuesta son internos 90 segundos al igual que por fuera yo creo que depende mucho también del punto donde cae el tamaño de la ciudad y sobre todo actualmente lo que es el tráfico del mismo para poder llegar las unidades de emergencia lo hemos visto en diferentes cursos un servidor no es lo mismo una ciudad donde los servicios de emergencia pueden llegar en 7 10 o 15 minutos a urbes bastante concurridas que pueden llegar a tardar entre 30 y 40 minutos a las atenciones primarias es por eso que en ese tiempo que hablamos un inter de 15 minutos van a poder saber si llevaba alguna mercancía peligrosa si llevaba algún tipo de pasajeros especiales quienes iban a bordo y el resto de las situaciones entonces aquí es muy importante que las autoridades tengan realmente una dirección un plan de contingencia y sobre todo como lo decía José Luis es muy cierto en la ciudad de México se dan cursos a la población en general sobre lo que es el triage en algunos casos RCP y el cómo actuar en diferentes desastres naturales por mi parte será todo y excelente ponencia a todos gracias Jorge y ya ustedes están viendo el mundo de la el mundo de la aeronáutica es un un mundo aparte un planeta que gira con su estrella propia o sea que hay muchas cosas que nos pasaríamos años si no podríamos discutir por ejemplo en búsqueda y salvamento tenemos el anexo 12 de búsqueda y rescate de la oasis usted lo puede buscar y descargar usted puede buscar todos los anexos de la oasis de aeropuertos de materiales peligrosos de comunicaciones todo de la ruta todo hay anexos y materiales que usted puede cargar de la internet muy fácil entonces le paso a Tawalpa que va a hacer una reflexión y luego continúo con el cielo porque si no amaneceríamos hablando de aviación y aeronáutica y emergencia adelante Tawalpa bueno la está muy bueno está muy bueno y cuando tú ves que personas han pasado las horas de dormir y están todavía es porque es muy interesante vamos a hacer una segunda parte de esto no muy tarde en el tiempo para seguir pasando de los que hacen falta reflexión debemos seguir estandarizando todo lo que tiene que ver con el trabajo de la aviación la respuesta porque si bien es cierto en los aeropuertos son grupos reducidos de hombres que trabajan para dar servicio a las aeronaves y a las personas que llegan fuera todavía hay personas mucho más interesadas con más ánimo de dar respuesta como son los grupos de defensa civil los grupos de Curroja las fuerzas armadas etcétera etcétera por tanto le pido a todos ustedes que reflexionemos cómo vamos a actuar busquemos estandarizar nuevamente como le dije y preparémonos para dentro de después de reyes un regalo después de reyes de volver con esta conferencia y hacerla tal vez no tan larga más corta porque quedaron mucho material para presentar así que buenas noches en nombre de Anten en nombre de República Dominicana y de la autoridad de la aviación civil de República Dominicana Fernando Agualpa recordar que tenemos República Dominicana el Ejecutivo de Santo Domingo en la división de búsqueda y salvamento está a cargo del coronel Pirón del ejército y que tiene un número mundial que es el 809-549-0137 en este número podemos nos pueden contactar para una asistencia a emergencia aeronáutica agradecer también a al Instituto de la Aversión Civil específicamente en la parte de la división de búsqueda y salvamento el apoyo que me dieron para para este tema verdad y los coordinadores que están por ahí y además a todos los países que están aquí presentes en cuanto a administrativos el link que hemos pasado este link le servirá para llenar unas pequeñas preguntitas y luego le enviaremos en aproximadamente una semana le estarán llegando sus certificados teníamos un formato automático pero esta vez decidimos cambiar la estrategia para poder filtrar a las personas que estuvieron participando entonces llena el link y espera su certificado si al cabo de una semana no ha llegado le estoy dejando también mi teléfono personal que me puede escribir directamente en el chat grupal entonces nada señores buenas noches el teléfono de Giron buenas noches el de Piron el del RCC de Piron o del RCC de Giron el coronel Piron 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 hay un código de República Dominicana para el WhatsApp el signo de más más uno más el número el signo de suma más el número uno más el número que tiene para que se conteste de otro país para República Dominicana más el WhatsApp dice y despídete tú también agradecer a todos los participantes disculparnos por la la transmisión ya que te ven que falla en algún momento por la data ya se lo había explicado por adelantado así que le agradecemos a todos los locales nacionales e internacionales por estar con nosotros esta es la última conferencia que estaremos haciendo de este año ya el año que viene le estaremos confirmando por la misma vía que han estado viendo los demás las demás conferencias que vamos a tener para todos ustedes incluyendo como dijo nuestro Atahualpa la segunda parte de esta conferencia señores feliz noche y hasta pronto cualquier cosa nos pueden comunicar por messenger los internacionales que con mucho gusto le vamos a colaborar javier reyes está ahí en el chat el teléfono de pirón ok muchas gracias como ando ahí lo estoy viendo ahora mismo ok a la orden siempre aquí en santo domingo este yo estoy allá en guaraguao ok señor bueno buenas noches buenas noches a todos buenas noches buenas noches buenas noches de San Cristóbal buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches a todos Atahualpa buenas noches buenas noches buenas noches de San Cristóbal buenas noches buenas noches de Ecuador buenas noches de Perú un placer verlo buenas noches de Venezuela de San Cristóbal igualmente buenas noches de Ecuador Buenas noches, Campeche, México Sanidad a bordo Joel Cruz